Una vez que contestárame, porque claro, de seguro te mareé, con mis iras y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. Bienvenido mi querido Patito, pues el día de hoy a moda para tu bolsillo, y tú estás listo, el día de hoy. Para darte lo mejor aconsejo Maridita, lo que tú dices al inicio del programa es sumamente importante, y creo que la gente debe tener en cuenta muchas cosas que hoy te lo voy a contar. Lo primero, Maridita, reduce las invitaciones, por favor, no aceptes a todas las invitaciones que te inviten, ¿por qué? Primero que te vas a ahorrar tiempo, y segundo, vas a ahorrar mucho curso. Vamos a reutilizar las cosas, porque ¿qué pasa Maridita? Todos en casa tenemos ese regalo que nos dieron en algún momento, y que lo tenemos ahí guardado. Hasta con etiqueta. Hasta con etiqueta muchas de las veces, y eso también nos puede servir para poder regalarlo a alguna persona, porque le puede servir. Y lo más importante Maridita, reutilizar también las cosas, las bolsas que tenemos en casa para los regalos. No compremos más papel, no compremos más bolsas de plástico, lo que tenemos en casa las podemos utilizar para envolvernos esos regalos y poder regalarlo, ¿ok? Reciclar, ¿no? Reciclar. Hacer de esta Navidad una Navidad llena de reciclaje. Exactamente. Porque primero vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero, y vamos a evitar este contagio. Así que cuéntanos, Maridita, ¿qué tienes ahora? Te traigo algunos regalos sumamente sencillos, económicos, prácticos, que puedes regalar en esta Navidad. Si no sabes qué hacer, estos son los regalos precisos para ti. ¿Y qué vamos a regalar? Vamos a regalar algo que realmente lo puedas reutilizar, que le puedas dar varios usos. No que solamente lo utilices una vez y te toque guardarlo, sino que realmente lo utilices una, dos, tres o cuatro veces, porque la prenda es bastante funcional. No sé si puedas ponértelo, Maridita. Claro, chiquito, claro. Por favor, modelo oficial de moda para tu bolsillo. Algo importante es que también tenemos que buscar cosas que realmente nos ayuden, pero yo sé que soy chiquita. Debería perfecta, claro. Mira, por ejemplo, esta prenda te puede servir, vamos, una modeladita, por favor, mientras yo explico. Pero, ¿qué es ese ahí? Déjenme agarrar. Por favor, modelo oficial de moda para tu bolsillo, Maridita Gangotena. Ay, voy, voy. Ya sabes. Mira, por ejemplo, esta prenda, exactamente, te puede servir de dos funciones. La primera, como para ponértela común, sobre todo encima de la camisa, de la camiseta, del bibi que te vayas a poner, perfecto. Y el otro uso, como lo estás haciendo ahora, lo puedes llevar como un vestido, exactamente, por favor, la pasarela. O como bate. O como bate, exactamente, sin nada por debajo. Puede ser un excelente regalo también, Maridita Gangotena. Entonces, de eso se trata, de dar un regalo que tenga doble uso, ¿ok? ¿Qué pasa con un vestido negro? Un vestido negro lo más sencillo posible, Maridita, por favor, no te lo vas a poner. No te lo voy a poner, por favor. Se lo muestra. Perfecto, a mí. O que se lo ponga. No, no, no. Por encima nomás. Ok. Un vestido negro, sumamente sencillo, sin detalles, sin absolutamente nada, es un regalo perfecto. ¿Por qué? Porque la persona que lo va a tener lo va a poder combinar con absolutamente todo, dependiendo de los accesorios que le vaya a poner. ¿Y esto te sirve para toda ocasión? Y este vestido te sirve para toda ocasión. Exacto. Te puedes poner con tacos, te puedes poner con unos tenis, te puedes poner con un chompagin, con lo que tú quieras. Exactamente. Entonces, un regalo es una muy buena. Por supuesto, Maridita. Por favor. Está vendido, Maridita Gangotena se lo lleva. Perfecto. ¿Qué pasa con las carteras? Una cartera, toda mujer, quién no, qué mujer no tiene carteras, qué mujer no usa carteras, absolutamente todo. Entonces, una cartera igual, básica, color neutro, sencilla, puede ser una negra, una camera, una beige, es perfecto para darlo de regalo. Perfecto. Igual, por estos climas acá en la capital, hay... Ok. Una bufanda, por favor, Maridita, te la puedes poner. Listo. Oye, aparte que esta bufanda puede servir para cualquier persona en casa, ¿no es cierto? Exactamente. Puedes utilizar... ¿Está vendida? No, no está vendida. Perfecto, vendida para Martín Quintana. Puedes utilizarla como bufanda, como chal, incluso si le pones un cinturón, Maridita, tú que eres petit, lo puedes utilizar con un cinturón en la parte de arriba y te queda como un blusón. Entonces, es un apren... un blusón. Petit, pequeña. Soy chiquita, soy chiquita. Metros cincuenta para abajo, por favor, venga, Maridita, necesito un cinturón, un cinturón, ¿quién me da el cinturón? A ver, no. Por ejemplo, te lo pones de esta manera, le agregas un cinturón a la cintura, por supuesto, y le das una nueva forma y una nueva alternativa a esta bufanda. Exactamente. Como chal también. Como chal, exactamente, lo puedes llevar como bufanda, entonces, esta prenda te puede servir para varias cosas. Así, por último, Marina, tengo dos, tengo dos más. A los que somos amantes de los animales de cuatro patas, no hablo del esposo, por ahí pensando, para los animalitos puedes regalar a esa persona algo para tu animalito, ¿no? Puede ser algún accesorio, alguna prendita, o también comida, o puedes regalar comida. A ver, que se lo ponga el gordito, por favor, venga, gordito. Le combina, mi gorro. Sí, le combina, hoy te combina, está con naranja, está perfecto. Puedes regalar incluso comida para las mascotas, si tienes perrito, gato, puede ser un excelente regalo. Por último, regalar un kit, ahora lo vamos a necesitar más que nunca. Mira, mi gordo, por favor, vendido. Está vendido. Y por último, puedes regalar un kit que tenga una mascarilla que sea lavable, un alcohol, puedes tener también un gel y, por supuesto, un lipstick para que lo puedas utilizar. Así que este kit va a ser muy básico, lo vamos a necesitar todo el tiempo, durante todo el año, así que regala también esto. Y por último, ya, para terminar, puedes regalar parches, pines, como los tengo yo, puedes usar mi chaqueta, para que la gente en casa se pueda entretener y pueda rescatar esas prendas que ya no utilizan. Así que ya sabes, con todos estos regalos, estamos listos. Me encanta, me encanta, mi querido Pato, que nos des estas opciones tan económicas, opciones para reciclar y opciones que es para toda la familia, para la abuelita, la mamá, papá, para la mascota, para usted, para todo el mundo. Y lo más importante es que nos vamos a sentir súper bien con lo que vamos a hacer. No es necesario regalar, como tú decías hace un momento, no es necesario, nadie se va a molestar en esta época si no lo regalas. Si no hay cómo, no hay cómo. Entonces, vaya a su closet, mire lo que tiene, reutilice y regale lo que ya se tiene en casa. Perfecto, entonces, ahora sí, estamos listos. Muchísimas gracias, mi querido Patito. Esperamos tenerte la próxima semana con más tips y recomendaciones en moda para tu bolsillo. Ahora nos vamos con Martín, que también tiene excelentes recomendaciones.